La operación normal de mi edición y bueno, cada día voy a llenar pero puede pasar por un poco la desigualdad es importante, así que la esperamos Yo tengo la ilusión de jugar, la tengo siempre y la verdad que lo que pase es dos fechas que no pude estar no la pase nunca en mi carrera lo tomé como una experiencia nueva también traté de estar desde otro lado con el equipo y bueno, es lo que me tocó vivir lo tomo de manera posibilidad y voy a tratar de hacer todo lo posible siempre para estar en la cancha ¿Te está costando manejarlo este tema? No, manejarlo me va a costar siempre porque no estoy acostumbrada y más cuando en un mundial donde tuve la ilusión desde el principio de año de jugarlo me entrené para dejar en cada partido para verlo mejor pero bueno, tratamos de entrar pero bueno, sí, me lo voy a hacer primero y después se llevan los demás Gracias 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 Gracias